Me gusta cantarle al viento porque vuela en mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto yo he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. Atravesé la montaña pa' venir a ver las flores. Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores. Y aunque otro quiere cortarla, yo la debí ser primero. Y juro que de cortarla, aunque tenga jardinero. Yo la debí ver trasplantada en el huerto de mi casa. Y si viene el jardinero, pues a ver, a ver qué pasa. Una cruz de madera de la más corriente. Eso es lo que pido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos que valgan millones. Lo único que quiero es que canten canciones. Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas. Yo no quiero nada. Lo único que quiero es que haya en mi velorio una serenata por la madrugada. Ahí quedó la cruz de madera.